Team Note is on the beat Mami, álame claro que pago A ver la picha era esa Un día estás normal Otro como si nada pasara Ignorando las llamadas De ti ya no sé nada Me sigue fichando Como si yo no te conocía En la cama eres toda una fiera Explícame cuál es tu pichadera Qué es lo que está pasando Qué me sigue fichando Como si yo no te conocía En la cama eres toda una fiera Explícame cuál es tu pichadera Qué es lo que está pasando Qué me sigue fichando Dime qué es lo que te pasa Pa' saber Lo hicimos una noche Y después no me has vuelto a ver Yo llama que te llama Y tú no lo quieres coger Si me picheas te picheo Por mí te puedes joder Aunque te acepto Que me juzgaste por cómo lo mueves Y del uno al diez te doy un nueve Yo solo quería decirte Que si quieres no podemos repetir Porque yo sé que te gustó A mí tú no me puedes mentir Dime qué es lo que pasa Que no apareces Si sabes que soy yo el que te vuelve loca Cuando te toco tú te deja Pero te pones tan pendeja Entiendo tu pichadera Me sigue fichando Como si yo no te conocía En la cama eres toda una fiera Explícame cuál es tu pichadera Qué es lo que está pasando Que me sigue fichando Como si yo no te conociera En la cama eres toda una fiera Explícame cuál es tu pichadera Que es lo que está pasando Que me sigue fichando Cuando lo hicimos te dejaste llevar Por la bellaquera Y yo que tenía una borrachera Terminamos a las cinco de la mañana Chingando en las escaleras El otro día amaneciste Con la fucking pichadera Qué mal Ahora me mira y ni me saluda Pero me acuerdo que estaba tenuda Me dijiste que el marido tuyo te despidaba Y no te atendía Que estabas ya super la borrecía Mami Habla claro Dime qué es lo que pasa Que no apareces Si sabes que soy yo El que te vuelve loca Cuando te toco tú te deja Pero te pones tan pendeja No entiendo tu pichadera Un día estás normal Otro como si nada pasara Ignorando las llamadas De ti ya no sé nada Me sigues fichando Como si yo no te conociera En la cama eres toda una fiera Explícame cuál es tu pichadera Qué es lo que está pasando Que me sigues fichando Como si yo no te conociera En la cama eres toda una fiera Explícame cuál es tu pichadera Qué es lo que está pasando Que me sigues fichando Mami Si tú no quieres nada Háblame claro Porque tus ojos me están mintiendo Cada vez que te veo Sé que me desea El mafia Eddie U ¡ między personas Тоj子 ANDERSON! Oh oh.. no sé yo no te maquina Oh.. 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 oh... Uh.. oh.. 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 ah.. oh.. 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 oh..